Durante la mañana de este miércoles, un hombre fue asesinado de un balazo en la espalda cuando estaba en la vía pública de la colonia Morelos. En la ciudad de Morelia, el homicida huyó, según algunos testigos, vestía todo de negro. Información obtenida en la cobertura de la noticia permitió conocer que el finado respondía al nombre de Rogelio, de 37 años de edad, el que quedó tirado en una de las banquetas de la calle Constitución. Hasta el momento, el móvil del atentado es un incógnito. Unos vecinos reportaron la situación e inmediatamente llegaron elementos de la policía y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de la víctima. Los patrulleros acoronaron el área para evitar la contaminación de posibles indicios. Después arribó la unidad de servicios periciales y escena del crimen, la cual comenzó las investigaciones y trasladó el cadáver a la morgue para la necropsia de rigor.